Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, se nos pasó minuta con proyecto de decretos por el que se reforman los artículos 17, fracción sexta, 82 y 84, fracción quinta, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de especies endémicas y exóticas. ¿Qué son las especies endémicas? Es el nombre que se le da a las especies nativas de México, desde luego en materia de pesca y acuacultura. ¿Y qué son las especies exóticas? Pues son precisamente aquellas que se importan y están introduciéndose a nuestro país de una manera u otra, desplazando a las especies nativas. El presente dictamen que en ambas comisiones estamos aprobando en todos sus términos, tiene que ver en el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es en este artículo donde se establecen los principios que deberán de seguir los programas y los instrumentos para la formulación y conducción de política nacional en materia de pesca y acuacultura. ¿Y de qué manera incide esta modificación o esta reforma? Precisamente para darle prioridad a las especies nativas. Con esto se fortalecen los apoyos para orientar la acuacultura hacia una producción sustentable, pues la producción acuícola nacional en términos generales con esta, diríamos, invasión de especies de importación, pues no está cumpliendo con los efectos de sustentabilidad a la vez que se ha dado un desplazamiento de las especies nativas en favor de las importadas con la consecuente pérdida de diversidad biológica original propia de nuestro país y además con el riesgo de la introducción de patógenos y parásitos que representan alto riesgo sanitario para las especies nativas de nuestro país. Con la aprobación propuesta al Pleno se pretende reformar diversas disposiciones de la ley de pesca y acuacultura sustentable con el objeto de que se dé precisamente la prioridad en todo momento a las especies nativas y endémicas sobre las importadas. En el ordenamiento de la acuacultura como principio general que debe observarse en la formulación y conducción de políticas públicas en este sector. Crear planes de desarrollo regional en materia acuícola que deberán contemplar como eje rector la orientación cuidando la conservación y el cultivo de nuestras especies nativas y endémicas así como establecer registros y metas cuantificables en la producción de estas especies y su impacto en los mercados regionales. Esto también va pues impreso, va de una manera relatado en la modificación a los artículos 82 y 84 de la ley en comento. Finalmente, les comento que es necesario fortalecer pues las medidas de regulación y ordenamiento para el control y el manejo y administración de estas especies que se están importando a nuestro país con los riesgos que les comentaba en mi discurso. Por su atención, muchas gracias, les pido su apoyo para la aprobación de esta importante modificación a la ley de pesca y acuacultura sustentables. Muchas gracias.